El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. Hay que ver que en México se considera que de cuatro pacientes que tienen glaucoma, solo dos saben que tienen glaucoma. O sea, solo un 50% de los pacientes que tienen glaucoma saben que tienen glaucoma, porque desgraciadamente el glaucoma es una enfermedad asintomática. El glaucoma generalmente se debe a un aumento de la presión del ojo, que afecta directamente el nervio óptico y provoca que haya una disminución del campo visual. O sea, el campo visual se va cerrando, va habiendo una serie de alteraciones, pero el paciente usted lo examina y ve perfectamente bien, hasta que el campo se cierra totalmente y pierde la visión. Y ahí sí se queda ciego. El tratamiento va de acuerdo con el tipo de glaucoma y el grado de avance. La mayoría de los glaucomas, que es el primario de ángulo abierto, se maneja con medicamentos. Casi un 90 y tantos por ciento de los glaucomas responden muy bien a los tratamientos que son exclusivamente a base de gotas. Actualmente han surgido muchas gotas que tienen muy buen efecto. Y en casos ya que el tratamiento con medicamentos no surta efecto, entonces existe la cirugía o a veces aplicación de rayo láser, dependiendo del caso. Gracias. Gracias.